Ya tú sabes, yo vengo en mi coño, porque el otro se descompuso desde la mañana que me levanté de mi cama, ya tú sabes, improvisaría, luego le preguntaría a mi mamá qué es lo que pasaría y cómo viviría los días en armonía, eso te escribiría con mi falta ortografía pero cómo podría en improvisaciones poder en realidad llevar, comunicar las emociones, ¿sabes? Que en esto soy de los chingones que la lecciones, ya que no se aceptan clones eso la expresión en la música, ya te lo diadito, me, hoy vengo y me explico, ya te la sabes, mengo ya tú sabes, feo, como rico carabeo, no sabes de quién te hablo, es mi tío de la guerra que está feo como el diablo, el hijo de perra, ya tú sabes, me, ya tengo las pinches llaves de la puerta negra para mandar a todo el mundo a la base se preguntan por qué el tonto del Ram 6 suena tanto como Ace of Base en el 96 como es que este tío se convirtió en un Space Invader y aquí estoy poniéndole mese, tripeándole, contando chistes, ya tú sabes, es lo que existe en este, en esta ciudad, me, solo, no poner, por culpar, coger el micrófono con humildad, con canto ni, es canto, ya tú sabes, improvisación en armonía, me, porque si me dieran escoger preferiría, día, día, que si me dieran escoger preferiría vivir mis días en armonía, día, día, que si me dieran escoger preferiría vivir mis días en armonía, vivir mis días en armonía Suena, así suena Entras, entras, mira Estos carnales llevan sus huellas digitales Hacia sus instrumentales, Rambo, cuéntales Que retumen los cristales En las casas de los vecinos ya Tú sabes, vengo, patrocino un ritmo Me entrego, tú sabes, escupo este micro Solo para calentarlo voy como un cazador Siguiendo huellas de animales Ya te lo dije, estos carnales siguen sus huellas digitales Hacia sus instrumentales, siguen sus huellas digitales Hacia sus instrumentales en esta noche Ya te la sabes Te propongo hacer un mondongo Seguir en una fiesta aquí en un parque, no sé La gente a ver qué pasa con el tonto de Ramsey Y el güey de botellita de jefe Y cómo no, ya te la sabes Cojo el pinche micrófono y me entrego en este juego Ya tú sabes, me elevo, no desvego las suelas del suelo Y yo pregúntele a tu abuela Que las paredes se descarapenan El rambo vuela Y ya tú sabes cómo es el planeta Que brilla, todo lo veas Lo veo Y ya tú sabes Que lo entrego en esto Y no es un juego, ven Es solo un juego, ven Improvisación se llama Y viene a cantarle Desde la mañana Hasta la noche ¡Bien! 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 En el viernes Coro La última persona de mi vida En el viernes Me diré de acostarme a tal hora De preparar Rambo Camisas y pantalones En el viernes Ya solo tendré que decir Rambo Cosas y pantalones Cosas y pantalones Tienen las paredes Pasan los del centro-norte Con tornicos Y se quedan El canal ¿Cómo les dejamos? Mira Esos colores Ya tú sabes Mira Que si me dieron escoger Se escogerían los sabores Que nos brindan los días No sé Estos olores De la familia No sé Estar en casa Salí al barrio Salí a caminar Ya sabes A diario Es lo que estamos haciendo Y así siguen levantando las manos El mudo Mira Aquí rolando la energía Es lo que se consigue Y no solo con coger La energía Y más comida Ahí en la esquina No Yo no necesito más monchi Solo proponer Este cabrón Este chavo Y de basúchil Ya sabes Lo que te trago En un escuche Es solo improvisación Y ya sabes Cómo es Qué bueno Que se arma la fiesta Aquí en el parque Ya tú sabes Para pasarle a putas madres Que este pedo No llegue a ninguna parte De mi parte Pienso que nadie Es indispensable Es decir Este pedo Va a seguir sonando Aunque me largue Cuídalo que te encargue Este puto infierno arde Que mañana hay fiesta Y llegaremos tarde Que mañana hay fiesta Y llegaremos tarde Oh yeah De Chihuahua De Durango Un poco de rimas Gracias por ver el video Gracias por ver el video